Yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro y estas son las visiones para Faranduleando, ok? Algo muy importante, esto es para Dana Paola. Ojo para Dana Paola porque me marca el regreso a una televisora, algo que ella trae mucha victoria. Ella es como la hija de Oshun, atrae el amor, atrae la energía, una mujer con una fuerza espectacular, una mujer que viene a dejar nombre, una mujer que trabaja y que sostiene con su trabajo, con su música y con su chispa. Lo que ella quiere solamente a veces su carácter como que no es muy bueno, ok? Pero me marca el regreso a lo mejor con Televisa o que vaya a estar haciendo un proyecto con Netflix, algo que vaya a traer en puerta y que le vaya a estar dejando mucho éxito. El amor, el amor, el amor es un tema un poquito difícil porque los príncipes se le convierten en sapo. Los príncipes a veces la envidia porque ella es una estrella, porque ella es una mujer. Como vuelvo a repetir, es una hija de Oshun, las joyas, el reloj, todo ella, el oro en ella marcará cambios importantes. Así que para Dana Paola me marca un cambio de... Vaya a estar regresando a Televisa o se vaya a estar hablando con Netflix para un proyecto nuevo. Ojo, eso es lo que me marca para Dana Paola. Yo soy Ramses Vidente, el creador de tu futuro. Suscríbete a mi canal de YouTube, Ramses Vidente. Y algo muy importante, que entre tú y Dios solamente hay un pequeño paso que se llama la oración. Hasta luego, chao, chao.